Capela, 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 ¿cómo te dice Capela? Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser Force One Es rapera como Joe y le gusta bailar Ella sabe si la ve, eso es lo que puede pasar El pantisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Oye, oye, estás escuchando Un verdadero DJ que no pone un CD pa' que corra Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser Force One Es rapera como Joe y le gusta bailar Ella sabe si la ve, eso es lo que puede pasar El pantisito se le mueva y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la ve, eso es lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchillo, calladito que ninguno se puede enterar Gracias por ver el video